Melisa Paredes y Antony Heranda son captados como una familia al lado de la hija del gato Cuba. La pareja conformada por Antony y Melisa Paredes han sido captados juntos al lado de su hija del gato Cuba cuando los rumores sobre un distanciamiento en la pareja corrían con bastante fuerza. El portal de Instaerándula captó a los tortolitos como una familia comprando ropa en un reconocido centro comercial y aunque muchos alegaron que Melisa Paredes fue quien pagó la cuenta lo cierto es que esta pareja para la cólera y disgusto de muchos siguen juntos. Fabio Agostini manda chiquita en vivo al activador que te trepes por las paredes no te hace un Spider-Man. Durante la emisión de estas guerras Fabio Agostini arremetió contra Antony Heranda actual pareja de Melisa Paredes luego que venciera a Facundo González por un reclamo que realizaron los combatientes. El Galáctico sorprendió a todos en el set al pedir la palabra luego que el activador lograra el punto para su equipo. Para el activador que todavía nadie le ha dicho nada. No te crezcas mucho eh. Me han dicho que te la matan dos Spiderman por la vida. Spiderman solo hay uno. Es este señor que está aquí argentino y se llama Facundo. Que te trepes por las paredes no te hace un Spiderman. Juega con gato de Melisa Paredes y lanza indirecta a Rodrigo Cuba. Viene el celoso. Veranda quien pasa alguna de sus noches en el departamento calquila a Melisa Paredes. Publicó un video de su pequeño perro Kaz el cual regaló a la ex conductora. Y también grabó al gato de Melisa Paredes mascota que le había regalado su expareja Rodrigo Cuba. Allí viene el celoso comentó el velarín cuando ve que se acerca el gato de nombre Copito. Mientras él acariciaba a su perrito. ¿Por qué eres tan bonito tú mi amorcito? Ahí viene el celoso. Ve mi copito pecho. Oye. Ese. Suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo.